Yo me quedo acá ¡Anol! ¡Vení! ¡Nene! ¿Qué querés, mamá? ¿Muantecito, mijo? No, no quiero más. Ah, nene, que yo te conté. ¿Sabés que recién estuve en la cocina metiéndole ficha a la petiza, no? ¿A qué petiza? ¿Cómo qué petiza? ¿A lavero? ¿A lavero? ¿Qué le dijiste, mamá? ¿Viste cómo te asustaste? ¿Qué le dijiste? ¿Por qué te asustaste tanto así? ¿Qué no sabés qué le dijiste? Yo te voy a contar. Resulta que yo estaba en la cocina, ¿no? Yo estaba hablando con Elena, ¿viste? Y yo vi que la piba alargaba la oreja. Y entonces, ¿sabés lo que decía yo? Yo decía que Venus está locamente enamorada de vos, ¿viste? Y que vos tenés una larga fila de pretendientes y todas esas cosas así. Yo no te puedo explicar lo que era la cara de esta chica. ¡Pálida estaba! ¿En serio, mamá? ¿Cómo? Cuando mamita te dice que es carnaval, vos apretá el pomo, querido. Bueno, pero basta, mamá. Basta. Terminala con esto porque no quiero jugar malos. No me gusta el juego este. ¿Por qué no querés jugar más? Porque no, porque después la Venus esta se me pone insoportable. Me persigue por todos lados, se me tira encima. No, 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 no. Dale, a mí me resulta simpático, la gordita. Claro, la gordita, porque no se tira encima a vos, se me tira encima a mí. ¿Qué le dotaría que se me tira encima a mí? No, escúchame, lo que yo te... Estamos con Vero ahora. Vos tenés que tirar para adelante con Vero. ¿Cómo tirar para adelante? ¿Qué, qué, qué, qué? No, vos tenés que tirar... Bueno, tampoco te digo que te vayás de cabeza porque vos sos medio así. No, vos anda despacio, pero fijate bien. ¿Pero qué querés que haga, mamá? Este, y no sé, qué sé yo. ¿Por qué no la vas aflojando un poquito? ¿Aflojando? Y aflojando, no sé. ¿Y? Hacéle un regalito. ¿Y qué regalito? Y un regalito, qué sé yo. Las cosas esas que le gustan a las mujeres. Regalale algo. ¿Y qué cosas le gustan a las mujeres? Vos sabés, nene, que yo no sé cómo Venus está tan enamorada de vos, la verdad. No estamos hablando de Venus, estamos hablando de Vero, mamá. Vos sabés que no estamos hablando ni de Vero, ni estamos hablando de Venus, estamos hablando de vos. ¿Me podés decir qué te pasa, vos, nene? ¿Me podés decir vos a mí qué me pasa, mamá? Yo te lo voy a decir. Como vos no te ponga media pila más, vas a terminar más solito que Robinson Crusoe. Dame de esta. ¿Estás? ¿Cuánto te doy? Y dámela todas. ¿Todas? Bueno. ¿Están buenas, no? Están bárbaras. Bueno, dale. ¿Te doy una tarjetita? Bueno. ¿Puedes lo que quieras y hoy mismo te las mandamos? Bueno, dámelo. Gracias. Querida Vero, no quiero perderte. Por favor, dame una nueva oportunidad. Y mano. Ustedes quédense acá, yo ahora llego y después nos vamos para acá. Bueno, Hermes. En cuanto lleguemos a casa, le voy a hacer una visita erótico-sexual a Imanol. Ay, callate la boca, Venus. No te aguanto más. No me callo nada. Pero ¿no te parece que ya tenemos demasiados problemas como para que vos ahora traigas uno más? Es más, estuve pensando que cuando vuelva a Hermes le voy a contar que hiciste el amor con Imanol. Basta, lengua larga. No, basta vos. Es muy peligroso que Imanol se puede convertir en uno de los nuestros. Pero ¿por qué no pensás eso? Prohibido nuestro amor. ¿Y qué? No me importa nada. Nos vamos a nuestro planeta y somos felices. O no, mejor nos quedamos acá, que acá hay sexo y la pasamos. Hola. Compré esto para Helio. ¿Les gusta? Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tenés esa cara? ¿Qué cara? La cara divina que tiene siempre. Pero ¿por qué le tirás con pochoclo de jada? ¿Qué es lo que pasa, Serena? Pasa algo y muy importante. ¿Qué? Hermes, de esto depende nuestro futuro en este planeta. ¡Por favor, decime qué es lo que está pasando! Bueno, bueno, está bien. Venus se acostó con Imanol. Decime que no es cierto. Te digo que no es cierto. ¡Chau! ¡No me vení por acá! No me digas que te acostaste con ese terrícola. ¡Sí! ¿Y qué? Fui muy feliz. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Otro humano más en la unidad biológica! Bueno. Y eso es todo lo que pasó. Entonces era cierto. Quería saber toda la verdad. Ya la sabés. Pero, y digo, a vos, por ejemplo, ¿qué te pasa? Porque yo verte te veo igual. ¿El aspecto físico? Sí. Bueno, porque todas las noches me tengo que cruzar a la casa de los Schneider y meterme adentro del freezer ese, cual que no sabe lo que es. Insoportable. Hay una fuente. Esa fuente me da el aspecto humano. Porque si yo no me meto ahí todas las noches, me transformo en... En un enanito verde. En un enanito con ojos saltones. Dios mío. Yo tenía el mejor hijo del mundo. El más lindo de todos. Y este Schneider me convirtió en un enanito verde. No, Schneider no hizo nada. Dejá de defenderlo. No lo defiendo, pero no... Dejá de defenderlo. Lo peor que yo hice en mi vida, lo peor que me pasó en la vida, voy a alquilar la casa, a los cosas estos. Pero bueno, ahora, en eso no me importa. No es lo importante. Es tarde. Ahora, lo importante es que vos te tenés que curar, hijo mío. ¿Curar? Sí. Quiero decir, tenemos que ir a ver a algún especialista para que te haga volver al que eras antes. ¿Pero qué especialista? No sé, no sé, consultamos. Bueno, lo hablamos con Flavio. Él sabrá. Y no. No, con Flavio, pues no. Yo voy a averiguar dónde está viajando. Le digo que se vuelva. Es una consulta importante. No, no vas a poder hablar con Flavio, papá. ¿Por qué? Porque Flavio está de viaje en otro planeta. Claro. ¿Cómo? Viste que él se fue de viaje. Bueno, en realidad se fue de viaje a otro planeta porque él escuchó todo. Entonces, a cambio del silencio de Flavio, ¿qué le ofrecieron? Viajar al planeta de ellos. No lo puedo creer. Bueno, tranquilízate, papá. Esto es una pesadilla. Es rarísimo todo, es rarísimo. Bueno, entonces, si no está Flavio, lo consulto con Fabio Serpa, con algún otro. No, papá, no quiero que nadie más se entere de todo esto. Quiero que quede entre vos y yo. ¿Entendés? No me importa tener este aspecto, no me importa ser un extraterrestre. Lo único que me importa es no perder a Selene. Hijo, ni Snyder se tiene que enterar que vos sabés la verdad. Provétemelo. No, 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 salí, salí. No, no, basta. No, no, acá no tengo interés. Terminala. Bueno, no importa, pero siempre me... ¡Atrás! ¡Atrás! Ponganlo atrás Sí, ayúdanos, Hermes Sí, ya bajo, ya bajo Hola Hola, ¿qué tal? ¿Verónica Molina? Sí, yo Bueno, vengo a traerse tus flores ¿Para mí? Sí Ay, ¿de quién son? Ay, espera Gracias Gracias Gracias, ¿eh? Gracias, ¿está bien? Sí, 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 gracias Bueno, chau Chau Hola, papá ¿Y eso? Para mí, flores Sí, no, eso ya lo Ya vi que son flores Sí ¿Son para vos? Sí Parece que tenemos un festejante ¿Un qué? Fetejante Papá, esa palabra ya no se usa más Pero es linda, igual ¿Pero de qué época estás? ¿De qué década estás hablando, papá? No, no, no se usa más Lo que quiero decir es que tenés un festejante ¿Quién es el joven? ¿El joven? ¿No lo conocés? Permiso Mientras sea de este mundo Me conformo, mirá vos Ay, Dios mío ¿Cómo se hace para estar callado Con semejante paquete Y no poder... Perdóname, hijo Perdóname Pero yo esto No me lo voy a poder callar Ay, pero ¿qué le hiciste, pobre Imanol? A ver, me lo vas a suprimir No lo voy a suprimir Simplemente le voy a dar una sobrecarga Porque si el resultado de tu relación sexual Con Imanol Llega a ser una mutación Entonces veremos salir de ese refrigerador A un extraterrestre como nosotros Ay, no, no Pero a mí me gustaba como era antes Asqueroso, maleducado Bueno, lo hubieses pensado antes Antes de hacer la porquería Ay, ¿de dónde venís? Vení al lado, Hermes Y pude hablar con Santi Y me dijo que convenció a Cayetano De que eso que éramos extraterrestres Es pure fantasy Bueno, por fin Una buena noticia Yo, bro No, no Ahora Ah, qué bien No, no, la vida de mi hijo Lo voy a matar ¿Qué es eso? ¿Qué clase de monstruo tienen ahí? Me conviene Marciano No hacen ni